B-Swift Sound Ok, vamos Vamos a jugar con loso Sube y baja, yo te lo gozo Ya, ya, ya está aquí Para, para, para Para todos ustedes La nueva tendencia a espectáculos B-Swift Sound En sesión de mezclas En sesión de mezclas El, 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 el más fino Del estado Anzuali Del estado Anzuali DJ Ángel Maita de B-Swift Sound No tenemos que ver con nada, nada Del Sweet Sound El, 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 el Venimos recargados Aquí ningún DJ nos va a meter la feca Aquí se baila de to, 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 to Aquí se baila de to, 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 to ¡Ay papi! ¡Ay papi! ¡Ay papi! ¡Pi! 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 Competencia Hablan de más y no dan pa' na' Desde, 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 desde hoy Desde hoy Seremos una pedrada en la cara Seremos una pedrada en la cara De Swift Sound Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suéltala! 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 Bienvenido a lo evidente Bienvenido a lo evidente Aquí está Aquí está La que pega duro The Sweet Sound The Sweet Sound La Miniteca Explosiva Desde Santa Ana Estado Anzuategui The Sweet Sound La Miniteca Explosiva Pablo Dueño absoluto de toda esta marina Ángel Maitan 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!